Si tiene oxígeno, con un metal va a ser un óxido, ¿vale? Y hay tres maneras de nombrarle. Una es la normal, la tradicional, que es óxido de cobre, no. Poniéndole el sufijo cúprico, porque el cobre tiene dos valencias, uno y dos, y ahí tiene valencia dos. ¿Cómo se ve la valencia que tiene? Si el oxígeno tiene menos dos, para que sea neutro, el cobre tiene que tener más dos, ¿sí o no? ¿Tenía la tabla de valencia ahí? ¿Qué valencia tiene el cobre? Dos y uno, ¿no? Pero esta tiene que ser la valencia dos, la mayor, en I. Luego está la de stock, ¿no? ¿Cómo es la de stock? Que te dan la valencia en el nombre, que esto ya es, vamos, para cortito, cortito. ¿Y la otra? ¿Cómo es? Tú has dicho otra. Un óxido de cobre. Venga, ya. Ahora es que tenéis examinador de divisiones, cogeis. De aquí, para abajo, son. ¿Vale? Un óxido nomás. Pero no hay más. Ahora, si le ponen esto. 48 segundos. Esa es la solución. ¿Vale? Yo sé, tío. Dime tú. Es que está ente duro que le han dicho otra cosa. Pues estoy dando las tres, porque cada uno le dicen una cosa. ¿Cuál te han dicho a ti? ¿Cuál te suena a ti de las tres? Vale. Aquí, para sacar la valencia, digamos, ve. Si este es menos 2, ¿qué valencia tiene que tener esta? ¿Para que dé cero? Te puedes plantear incluso una ecuación. Si esta, la valencia es x. 2 por la valencia de esta. Más esta, tiene que ser cero. Así que x vale 1. ¿Vale? Yo puedo plantear una ecuación. Entonces, la valencia de esta tiene que ser 1. Tiene que ser cuproso, que es la valencia más pequeña. Podrías también poner óxido de cobre 1. O, ¿cómo sería esto? Óxido monóxido de dicobre. Horrible, horrible, horrible. Esa forma de nombrarlo es la peor que han inventado en el mundo. Venga. Por eso, que hay veces que no hay que ponerlo. Si no pone nada, es como si fuera uno, ¿no? Venga. Lorenzo, vamos a formularte a ti, ¿vale? ¿Dónde pone esto? Ah, la V en cada sitio. Bueno, aquí no, aquí, aquí y aquí. La V. Pues si me vas a hacer bolso, ¿qué máquina he hecho yo? ¿Qué vamos a hacer de aquí y aquí? Joder, no empieza a nada. Va a ir un ladrillo dentro. Pues si acaso me va a acabar yo por el camino, va a sentir paz. O sea, me da un... De Madagascar, pues así. Lorenzo. ¿Es o qué? Es un óxido de hierro. A ver, el oxígeno, el óxido, tiene valencia menos dos. Así que el hierro tiene que tener valencia dos. ¿Cuánta valencia tiene el hierro? Lucía, mira, se puede sacar desde una perspectiva de la pizarra. A ver. La dobleidad. Toma, para ti. Pues tiene que ser la más chica, sería óxido ferroso. ¿Ya? ¿Qué le falta? O... Óxido... Óxido... De hierro. Dos. O... Monóxido de hierro. Borra. Luego estaría el otro. ¿Qué le falta? Que aquí, ¿qué valencia tendría cada uno? Pues yo lo veo porque lo intercambia. El hierro tres, el oxígeno menos dos. Sería óxido férrico, porque tiene la valencia más grande. Por ejemplo. O óxido de hierro tres. O... Trióxido... De hierro. Vamos a ver la prueba. Tenemos... 56 grados... 38.2... Y 11.5... ¿Vale? Más. Otro seis abrir Virus. Que entonces deberíamos ponerlo. Unosotros. Tienes.